Hola, soy el Dr. Alexis Lodigiani-Viesca, médico cirujano titulado de la Universidad de Anahuac y llevo más de 10 años enseñando a mis pacientes a comer para lograr sus metas, ya sea para bajar de peso, marcarse, subir masa muscular o simplemente mantenerse saludables. Cuando terminé la carrera de medicina, empecé a cuestionarme por qué los médicos nos enfocábamos solamente a curar enfermedades y no a prevenirlas. Darle el mantenimiento a nuestro cuerpo como lo harías a un coche o a nuestra casa y mantenerlo en un estado óptimo durante toda nuestra vida. Esto me hizo ponerme a estudiar e investigar y llegué a la conclusión que la mejor forma de darle mantenimiento a nuestro cuerpo es a través de los alimentos, sus nutrientes y nuestros hábitos diarios. Como dijo Hipócrates hace más de 2.000 años, que los alimentos sean tu medicina. Así que decidí meterme a estudiar nutrición, luego medicina estética, de ahí continué con antienvejecimiento y finalmente bariatría. Pero nada resolvía mis dudas por completo. Así que tuve que regresar a los libros Fisiología y Bioquímica y de repente ¡Bam! Todo hizo sentido. Cuando el ser humano regresa a comer de la manera correcta, regresa a su peso ideal y a su salud ideal. Pero ¿cómo debería de comer el ser humano? Los animales salvajes saben lo que deben de comer, cuánto y cada cuánto. Por eso nunca verás en la naturaleza una manada de cebras y una gorda hasta atrás y el resto esperándole. No pasa. En los seres humanos es igual. Estamos diseñados para estar en nuestro peso ideal. Sin embargo, en algún momento de la historia perdimos ese conocimiento. Después, leyendo sobre antropología y la evolución humana, descubrí que todo comenzó cuando nos volvimos sedentarios. Cuando dejamos de cazar y de recolectar vegetales como lo hicimos por 3 millones de años. Y optamos por quedarnos en un solo lugar y volvernos sedentarios, cultivando una gama muy limitada de verduras que se basaba básicamente en carbohidratos. Nuestra dieta por millones de años se compuso por una gran variedad de animales y plantas. Y como el fuego no se descubrió hasta hace 700 mil años, solo podíamos consumir aquello que podía comerse crudo. Lo que significa que teníamos muy poco acceso a los carbohidratos. Basado en este aprendizaje, comencé a diseñar dietas, a combinar y a separar alimentos que siempre han existido y con los cuales hemos evolucionado por millones de años. Y gracias a estas combinaciones que apliqué en mis pacientes, modificando horarios y número de comidas al día, empezamos a tener resultados increíbles. Me di cuenta que cuando mis pacientes entienden perfectamente lo que están haciendo, les es más fácil implementar las diferentes dietas y los nuevos hábitos a su vida diaria. Y logran excelentes resultados. Esto me lleva al día de hoy. Después de muchos años de experiencia y de muchísimos pacientes exitosos, decidí crear y lanzar PROSTART 101, el método. Un programa enfocado en nutrición y hábitos, compuesto de 25 videos que estará a tu alcance sin importar dónde te encuentres. Este programa de 28 días te explicaré detalladamente y te llevaré paso a paso, semana a semana y hábito por hábito, para que entiendas a la perfección lo que tienes que hacer para bajar de peso, eliminar grasa, aumentar masa muscular y darle a tu cuerpo el mantenimiento que merece para autosanarse y funcionar al 100%. En PROSTART 101, el método, aplicarás un régimen nutricional distinto cada semana y lo iremos cambiando para evitar que el cuerpo se acostumbre y acumule grasa. Te explico detalladamente con ejemplos de recetas donde yo cocino desayunos, comidas, cenas en las diferentes dietas. Cada régimen incluye un video de explicación teórica para que te quede perfectamente claro por qué lo estás haciendo y cómo funciona, así como un video de resumen para que te quedes con lo más importante de cada dieta. Un listado de alimentos permitidos y los prohibidos en cada régimen. La primera semana, llevarás una dieta para nutrir, desinflamar, desintoxicarte y claro, bajar de peso con sus videos respectivos de platillos, explicación y resumen. La segunda semana, llevarás una dieta metabólica o cetogénica para quemar grasa, aumentar masa muscular y sobre todo reducir medidas. Igual con sus videos de platillos, desayuno, comida y cena, explicación teórica y resumen. La semana 3, llevarás una dieta para que puedas entrenar más fuerte, subir masa muscular, bajar más grasa y de peso. Igual con sus tres platillos, donde cocino, doy trips para que todo quede más claro. Igual con su video de explicación teórica. La cuarta semana es un video de ayuno intermitente, donde tú podrás aplicarlo al régimen que prefieras y con el que te haya ido mejor durante todas estas semanas. Conocerás de primera mano los 4 venenos blancos. Un video donde te explicaré a profundidad cuáles son los alimentos que más te inflaman y dañan tu salud para que puedas evitarlos y lograr resultados más rápidos. Además, te enseñaré a través de videos dedicados a cada pilar de la salud, cuáles son, cómo funcionan para que te ayuden a llegar a tus metas lo más rápido posible. Sueño, hidratación y suplementos. Para que estas actividades simples y cotidianas las hagas de manera eficiente y que potencialicen la quema de grasa, aumento de masa muscular, pérdida de peso y sobre todo tu salud. Y para que arranques con el pie derecho, tu nueva vida fit incluye un video de estiramientos e iniciación de ejercicios funcionales. También un video de datos y medidas para que lleves un registro de tu evolución desde casa, medir tu progreso semana a semana. Otro video de mi receta de Shakeberry, la bebida ideal para iniciar tu mañana, nutrir tu organismo desde temprano y lograr una piel, uñas y pelo saludable. Una vez que hayas concluido los 28 días, te presentaré un video de tu dieta de mantenimiento para que sepas cómo seguir con tu nuevo estilo de vida y evitar regresar a los mismos hábitos de siempre. Y no puede faltar el video de preguntas frecuentes. Todo esto viene incluido en este programa. Tendrás acceso cuando quieras, desde donde estés y por el tiempo que quieras. Todo lo que aprenderás en Prostart 101, el método, es información única, obtenida a través de años y años de estudio, investigación, experiencia y mi práctica médica. Si realmente quieres bajar de peso, aumentar masa muscular, aumentar tus niveles de energía, dormir mejor y en general llevar una vida más saludable, llévate Prostart 101 y aprovéchalo por el resto de tu vida. Decide cambiar tu vida una vez por todas. Yo soy el doctor Alexis Lodigiani y recuerdo, voluntad es poder.